... Bueno, yo las navidades las paso cada año en Albacete... ...con toda mi familia, nos encanta juntarnos... ...somos muy familiares... ...y bueno, nos juntamos en casa de mi abuela... ...montamos una mesa gigante con un montón de comida... ...como para 300 personas... ...aunque seamos unos 20 o 30... ...siempre cada año es tradicional hacer un cochinillo... ...migante, que está siempre brutal... ...porque lo suelo hacer mi abuela... ...y bueno, nos encanta también comprar un jamón entero... ...un montón de gambas... ...lo más importante es juntarnos todos... ...y estar muy a gusto... ...y bueno, en fin de año... ...siempre nos juntamos en Sevilla... ...porque la familia por parte de padres es sevillana... ...y también lo mismo, montamos allí un montón de comida... ...y bueno, este año la voy a pasar en Oviedo... ...que también seguro que será una gran experiencia... ...y porque aquí la gente ha sido muy acogedora conmigo siempre... ...o sea que nada... ...y bueno, la verdad... ...y bueno,将冒te en la Comisión ... Gracias por ver el video.